¡Uh oh 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 oh! ¡H allons! ¡Uh oh 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 oh! Estamos frente a la junta central y central Lo que está pasando a mí ¡Oh oh oh! ¡Miren mi cara! ¡Miren para la gente! Bueno, mi nombre es Fernando Guerrero y yo quiero decir que ya estoy cansado de este gobierno, queremos salir de este gobierno, de esta dictadura de Danilo Medina, que ha abusado, principalmente nosotros los jóvenes, que somos el futuro de este país, no nos deja pasar, yo creo que está bueno, y queremos dar la oportunidad a nosotros los jóvenes y también a estas personas que son de esa edad, para que tengan un futuro, ya su corta, poco tiempo de vida que les queda, y nosotros que vamos subiendo. Queremos que por favor, sea un Junto de Democracia, el 15 de marzo, votando por la democracia y no por la dictadura, muchas gracias. Bueno, nada, con sentimientos encontrados, la verdad, tú sabes, feliz de ver un pueblo unido por una misma causa, por un mismo sentir, al mismo tiempo también triste, porque en realidad ni siquiera deberíamos estar aquí, si tú te pones a pensar, o sea, lo que estamos pidiendo, que es transparencia, creo que ni siquiera lo deberíamos estar pidiendo, no deberíamos estar aquí, creo que es algo que se cae de la mata, pero imagínate, lamentablemente, los seres humanos somos así, y estamos aquí prácticamente pidiendo por eso, prácticamente por transparencia, por transparencia en todos los procesos, no solamente electorales, sino también judiciales, en todos los procesos que uno a veces se queda como dominicano, bueno, ya, ¿qué uno va a hacer? Así es, y entonces uno como que dice, el nada, no importa, pero no, sí importa, y creo que siempre he elogiado algunos países de Latinoamérica que he tenido la oportunidad de visitar, que yo digo, oye, pero cada vez que vengo hay una huelga, cada vez que vengo hay un paro, cada vez, pero es por eso, porque el pueblo se une, y si el pueblo se une, así como estamos ahora mismo aquí, que creo que desde que tengo uso de razón no había visto una manifestación tan grande, si el pueblo se une, puede redirigir el rumbo de un país, eso yo lo tengo claro, y qué bueno que estamos aquí, y qué bueno que estamos pidiendo por transparencia, por democracia, por la paz de mi país, que tanto amo, este país hermoso que tenemos nosotros, que debemos... Y los corruptos tienen... ¡Miego! Y los corruptos tienen... ¡Miego! Porque el pueblo teme al ladrón que le va a robar, el ladrón al policía que lo va a matar, el policía al corrupto que lo va a usar... Gracias por defender el futuro de la nación, gracias por exhibir una democracia limpia y transparente, porque esta protesta no es para no ir a votar, es porque nosotros fuimos a votar, que no hicieron cabullo. Transparencia electoral, ¿verdad que queremos saber lo que pasó? ¡Sí! ¡Miego! ¡Queremos saber lo que pasó! ¡Sí! ¡Verdad que necesitamos transparencia!